En Israel nos encanta comer y comer bien. Después de las cuestiones de política y seguridad, la cosa más importante en la tierra de leche y miel es que hay de cenar. En la urbe de Tel Aviv asistimos a una feria de comida internacional para descubrir si el renacimiento de la gastronomía israelí es un mito o una realidad. La sumería del prestigioso de la mesa en Tel Aviv afirma que la cocina francesa es la base de la nueva cocina israelí con un extra. Primero, casi todos los chefs israelíes han aprendido en Francia. Entonces, empezar a la base es bien, porque los franceses saben qué hacen. Y después, poner el touch israelí, se convierte en muy reciente. Es lo que vemos también, casi todos los restaurantes en Tel Aviv son como eso. Israel es el próximo país de los quesos. ¿Por qué no? Para uno de los grandes chefs, la cocina israelí está en su apogeo. Hay hoy un metabuch israelí chadro, no lo que había antes de 10-15 años. El metabuch israelí chadro, la cocina de la pasta, la cocina, la cocina de la cocina. Es el proceso que tenemos en la cocina de la cocina, la cocina de la cocina, la cocina de la cocina de la cocina. Pero la cocina israelí se basa en ingredientes locales, tales como este postre, confeccionado con sésamo, con pasta de maní. Pero, ¿qué se puede hacer con esto al final? Según el director del evento, la comida israelí no se aleja de sus tradiciones. La comida israelí, la comida israelí, la comida israelí, la comida israelí no se aleja de sus tradiciones. La cocina israelí toma elementos de la cultura culinaria internacional y los combina con sus sabores tradicionales, creando así un crisol de sabores tan peculiar y exótico como la propia sociedad israelí.